Música SM Noticias Correspondencia externa del HCD Nota del señor concejal Marcos Jiménez Corzo solicitando licencia los días 6 y 7 de agosto Consideración al pedido del concejal Marcos Jiménez Corzo, aprobado Nota del señor concejal Dolores Misionarana solicitando licencia los días 6 y 7 de agosto Consideración, aprobado Bueno, corregón entonces Tomás la cura del señor Felipe Villamón Tendré Que no se obvia Por responder En la lista De dicha por las políticas unidas Y lo vamos a pedir por secretaria Que sea presente Felipe Villamón Tendré ¿Unais por Dios, por la patria Que se tenía fielmente el cargo del concejal Y obrar en todo de conformidad Con lo que se quiere la Constitución Nacional y Provincial? Sí, juro Sí, juro Si así lo hicieras Dios los ayude Si no, Dios y la patria Por la de la muerte La felicidad Por la noticia Que también nos hizo a todos los argentinos Que sin ninguna duda tuvo la conclusión primaria Que fue, ni más ni más La recuperación del nieto De ese emblema De ese ejemplo de mujer De ese ejemplo de ser humano Como si fuera de Carlotto La tradición del nieto que le habían arrancado A su hija Laura 76 años atrás Y que realmente En 6 años de lucha Lo que uno lo que pudo ver Fue una lucha pacífica Una lucha noble Una lucha sin rencores Pero una lucha indignable Por la recuperación de Cada nieto que se fue recuperando Hasta ese momento Que hasta ayer fue una lucha Hoy en Viro Que en definitiva Ella daba la lucha Por la recuperación de los nietos Que las abuelas estaban buscando Pero hasta este momento Nunca nos había tocado a ella La posibilidad de poder completar Su historia familiar Y volver a armar Aquel rompecabezas Que le armó la dictadura militar En donde despojaron A gran parte de su familia Y realmente fue una alegría Una alegría para todos Quiero expresar no solamente Nuestra felicidad desde nuestro bloque Sino también nuestra felicidad Por ver que esta Argentina Con la adolescencia democrática todavía Y a pocos años todavía Democracia Y muchos de nosotros Siempre decimos que Que falta madurar Ayer sí dio una muestra de madurez En donde se dejaron de lado Las cuestiones políticas Las cuestiones partidarias Y realmente uno pudo notar Que el dirigente De todo el arco político Y toda la comunidad pública En general Se expresó En esta misma En esta misma De esta misma manera Así que Simplemente eso Creer que esto Nos hace reflexionar Muchísimo Quizás nosotros Somos muy chicos Y en esa época Todavía Andábamos bateando O andábamos en pañales Hay gente más grande acá Que la ha vivido Mucho más de cerca Esa historia Que ha tenido Familiares aparecidos Que ha sido perseguido Que ha sido presa Y realmente esto Hace que La Argentina de ayer Sea un poquito Más justa Que antes de ayer Y yo creo que El conocimiento De la verdad La persistencia De la justicia Y por sobre todas Cosas La memoria Está más viva Que nunca Con este Hecho tan feliz Que ocurrió Hace para todo el país Muchas gracias Yo pertenezco Una generación Que vivió Esa dictadura Y la sufrió Y ayer Se me caían Los lágrimas Con la historia De la unión Porque es un triunfo De la memoria La verdad Y la justicia Porque es un triunfo De la lucha Contra 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 Algunas de las cosas Más fuertes O lo más Como es que fue La dictadura De 76 Porque obviamente Nadie puede aprobar Ni muertos Ni desaparecidos De ninguna clase Pero muchísimo menos Que a nadie Se le hubiera imaginado Que animaran A hacer desaparecer Niños Niños que tardaron Casi 40 años En recuperar Su identidad Y también Entendré Que este final feliz En el caso De Estelar de Carlos 12 El final feliz De 114 Niños A esta altura Y aventar Fantasmas Porque en algún momento Se suponía que Cuando aparecieran Los nietos No sé Qué iba a suceder En este caso Es un nieto De un coel Su propio identidad Como fueron Casi todos Y como fueron Que sigan siendo Lo que faltan En contar Entonces Me parece que Obviamente Es lo mismo Este nieto Que los otros 103 Este tiene un valor Psicológico Especial Las que iniciaron La lucha De las abolas Es la primera De ellas Es la primera Que encuentra A su nieto Habían encontrado 113 Y ninguno De las iniciadoras De las abolas De las abolas Así que Nada Me parece que Es un buen momento Para reafirmar Que nuestro país Necesita memoria Verdadezco Como presidente Del bloque Del terrorismo José Nicidio Quiero aderir A las palabras De los Profesionales Prominantes Quiero aderir A esa alegría Inmensa Que uno Tiene Bien dijo Que me recibió A la palabra Esa alegría Esa emoción De saber Que un nieto Que no conoció Su identidad Hoy Tiene el nombre Aprendido Producto De una Política Aberrante Creo Al menos De decir Uno de los Procesos Históricos Más Aberrante Que sufrió La Argentina De Andro Martín Decía Que era Muchos eran Muy jóvenes Y es cierto Por eso Conocen La historia Y Comparten Todo lo que es La política De los derechos Humanos Quien la vivimos Quien la sufrimos Por ser Simple Militantes Sindicales O sindicatos Militantes Políticos Creemos Que esta Búsqueda De la verdad No debe Renunciarse Hasta que Con la suerte Puedan aparecer Todos los nietos O hasta que la verdad De aquellos hechos Adelantes Nos indiquen Realmente Que esto En la Argentina En el futuro Va a ser Unita más Muchas gracias Me parece Que es una oportunidad También En la cual Conviene Reflexionar Sobre El mensaje Que esta noticia Nos deja A los argentinos Que nos permite Por un lado Compartir la alegría Del mundo privado De una familia Que reencuentra Su historia De un joven Que conoce O se encuentra Con su verdadera historia Creo también Que es el reconocimiento A las luchas Colectivas Abuelas de Plaza de Mayo Representa Como ninguna La lucha Silenciosa La lucha Constante Y sobre todo La legitimación De una causa A partir del ejército Y por eso también Este esfuerzo Que vienen Llevando adelante De las abuelas De Plaza de Mayo Que han permitido La recuperación De 114 Pero sobre todo La visibilización De algo Que hoy nosotros Damos por sentado Pero que En la Argentina De principios De los 80 O fines de los 70 No estaba Tan Asumido Y mucho menos Legitimado Y por último Creo que también La recuperación De 114 Es una oportunidad Como sociedad De valorar Y reflexionar Sobre la continuación De una política Pública Y la construcción De una política Pública En nuestro país A partir De la propia discusión Sobre Lo que había sido La dictadura militar En el 76 Cuando Se llevó adelante En primer término La conformación De una comisión La CONADER Que hizo Un informe Que sirvió Para la constitución Del elemento De prueba En el juicio De la junta Y que Entre las primeras Recomendaciones De la CONADER Estuvo la aplicación Del banco De datos genéticos Que se conformó En el año 85 Y que Todos los gobiernos Posteriores Mantuvieron Como una política De Estado Y que es lo que Ha permitido Que no solo Estemos hoy hablando De un caso Sino De 114 casos Pero sobre todo De la posibilidad De esclarecer Lo que falta Y esa política De Estado Creo que También Debe ser resaltada Porque forma parte Del aprendizaje Que los argentinos Hemos incorporado La política De Estado En materia De derechos humanos Pese a que Hubo intentos De inúnto A que hubo condiciones En las cuales No siempre El Estado Trabajó En la búsqueda De la justicia Ha logrado Imponerse Con la determinación De sobrevivir A las distintas administraciones Porque cuando Se busca justicia No hay nada Que lo detenga Desde el bloque De la acción vecinal Vamos a adherir A todas las palabras Manifestadas En este recinto Y quiero hacer propio Una frase No textual Que escribía hoy En La Nación La señora Graciela Fernández Mejides Que también Ha tenido Una lucha Personal En este tema Y sabe perfectamente De que se trata Y que decía Que la verdad No lastima Ni mata Recuperar la identidad En un hecho Puntual De quien dudaba De eso Creo que tiene Un premio Permítanme La terminología Y sobre todo Respecto De una persona La señora De Carlotto Quien tiene Un reconocimiento No solo En nuestro país Sino un reconocimiento Mundial Por distintas Organizaciones Universidades Gobierno Quien no ha cesado En esta lucha Y quien ha mantenido Una línea De conducta A lo largo De estos Casi 40 años En los cuales No solo se ocupó De buscar La identidad De sus nietos Si no La de muchos De vosotros Ni que no Hagan más Gracias Gracias Compartimos Las palabras Empezadas Por los distintos Concejales Y adherimos A esta alegría ¿No? Sana alegría Si va en el término Por lo simpólico Como dijo la concejada A ocurrir Que tiene Que tiene En el término En el término Continuamos Por su En el término En el término Proyecto de comunicación Proyecto de comunicación Solicitar El departamento Ejecutivo Informe Relacionado Con la violencia Número 8651 Concejal Fabián Bres Gracias señor Presidente A la realidad Para justificar El pronto despacho La idea Es que Como es El dominio Público Nuevamente Voy a asistir Un conflicto Entre vecinos Y el club Atlético San Silo Por el predio De Bosque Alegre Sobre supuestas Artividades Que estarían Llegando En ese lugar Por lo cual Lo que tenemos Que es Esclarecer Esta situación Solicitarle Al ejecutivo Saber Si ha autorizado O no Que se desarrollen Actividades En primer lugar Y en segundo lugar Si El club Ducasi De acuerdo Al decreto 2015 Del 2012 Ha cumplido Con el plan De la remediación Ambiental Al cual estaba Obligado De ese lugar Y si lo hizo Conocer La documentación Al respecto Y si no Lo hizo Preguntar Al ejecutivo Porque no tomó La decisión Definitiva De derogar Definitivamente El convenio De su El decreto Que simplemente Para hacer una Aclaración El decreto Que se encuentra En vigencia Respecto El tema En análisis Y más allá De la respuesta Que se dará Después del trabajo En comisión Es el decreto 910 Que suspende Los efectos Del convenio Oportunamente Suscripto Con el club Atlético San Isidro Y después Trabajaremos En comisión La diferencia Entre lo que es El anexo Del campo Del deporte Número 6 Del área Que ese mismo Decreto 910 Dejará Como área Protegida Nada más Señor presidente Bueno entonces Con la recomendación De pronto Depacho Formulado Por el consejero Seguirá La interpretación De regalo En beca Estamos Los vecinos Están siendo De alguna forma Azotados Por la pelea De bandas Turmiles Que van De un barrio A otro Y que durante La noche Acá se ha hecho Mención De la calle Neyer Se han vivido Horas de terror Esto también Sucede Del otro lado De la avenida Rolón Juntualmente De la calle América América Y Bernardo Para ser Necesitamente Puntual Donde Decenas de autos Casas particulares Frentes De las casas Son Vandalizados De alguna forma A la que Estos jóvenes Sobre todo Los fines de semana Suceden cuando van De una punta A otra Al distrito Con lo cual Me parece Que Ponemos un poco Cámaras Para prevenir Mejor prevenir Que durar En esta zona Sería más interesante Y en la zona De Martínez ¿Qué más pudo decir Que no hayan reflejado Los medios Aquella primera semana De marzo De este año Cuando Bandas Que venían Fuera de este partido Con armas automáticas Impactaron Con más de 40 disparos En la casa De nuestros vecinos Han baleado Tengo entendido Si mal no recuerdo 5 o 6 móviles Como un disparo Una oficial De laboral De la violencia En la pierna Se vivieron horas De terror Pero esto no es Un hecho Aislado Todos conocemos Acá Al presidente De la comisión De violación En disipulidad Ha recibido A los vecinos Del alto De Martínez A los representantes De su foro Hemos visto Cómo nos han transmitido Toda su consternación Cómo una de las vecinas Se ha puesto a llorar Delante de la comisión Por lo que están viviendo En el alto De Martínez Con lo cual Cuando nos ponemos Con el equipo A revisar un poco La zona El mapa De Martínez Salto Notamos que solamente Cámara de seguridad En la periferia ¿Qué llamamos periferia? En la calle Paraná En el milio Se conoce En el municipio En la calle Fleming En la avenida Santa Fe Y después encontramos Cuatro cámaras Cada una En la esquina De la plaza Nueve de Curio De Martínez Entre la plaza Nueve de Curio Entre Paraná Entre la avenida Santa Fe Y entre Fleming No hay cámaras de seguridad Con lo cual Pedimos por favor De carácter de urgencia Por los vecinos Nada más Porque hemos visto En la comisión de seguridad Cómo está viviendo esta gente La incorporación Todo con toda la velocidad Que nos permita La operatividad Del centro de monitoreo De determinadas cámaras Que nosotros hemos señalado Pero también son perfectibles Con lo cual Hagámonos eco De la demanda De estos vecinos Que no la están basando Nada bien Muchos clientes Muy amable Debo decirlo Con total franqueza Que Esta política De Llevar adelante La instalación de cámaras Al incidio Juego de los pioneros Que más cantidad De cámaras tiene Cámaras propias Del dividido De fibra óptica Propia Tiene también Un límite Determinado De cantidad de cámaras Y además Que la cámara Tiene que decirlo Con todas las letras El vecino Algunos creen Que es la paracea De evitar La inseguridad De la violencia De la violencia De la violencia Y creo que si bien La cámara Nos ayuda mucho En la Posibilidad De disordir El principio Y de poder Descubrir El delito De determinadas zonas Creo que la cámara Es un elemento más Y que El aspecto De combatir La inseguridad De bienes De políticas De Estado De bienes De una política Conjunta Con el gobierno Nacional Y provincial Y en el caso De provincial Como bien decía Un concejal Que corresponde A su responsabilidad Primaria Y ahora El tema De la Y también Los temas De policía local El tema adelante Que todavía No se instrumentó Y El esfuerzo Por parte Del distrito Por parte Del municipio No se agota Solamente con cámaras Se agota Con reuniones No entero Que hacemos Con los vecinos Pero quiero aclarar Que algunos lugares Que Marcaba Federico Gelay Quiero que No se Me alegro decir Que está equivocado Porque hay cámaras En esos lugares Pero bueno No vamos a debatir Cámara más Cámara menos Lo cierto es que La problemática De la inseguridad Día a día Está Agravada Y que nosotros Desde acá Tanto como Menteros Desde las cámaras De seguridad Como el tema De cuidado Comunitario Como cualquier otra Política Nosotros Y uniendo esfuerzo No espero Con la provincia Nación Es algo que vamos a tener Que encarar Porque acá no hay Una discusión política Es algo que vamos a tener Que encarar Definitivamente Sin hacer Política Porque acá estamos Hablando De la vida De los vecinos Muchas gracias Gracias Bueno Consideración Abogu 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 Abogu